Nada, nada nunca lo hice bien Me arrancaron el corazón Una y otra y otra vez Huir, escapar, escribir o llorar No creo más en los hombres o en esta ciudad O en nada sirve creer Ni siquiera me sirve este blue No creo más en los hombres o en esta ciudad No creo más en los hombres o en esta ciudad No creo más en los hombres o en esta ciudad No creo más en los hombres o en esta ciudad